Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya Y al que está en el trono sea el honor Santo, santo, santo es el Señor Reina por los siglos con poder Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él Todo lo que existe es por Él